¿Qué tienes ahí? Ven aquí, arriba. Buen chico. Esto es todo. De esto se trata. Así es. Van a ser mucho mejor que esto los momentos que tendrá en su hogar definitivo. Pero lo que está pasando ahora, saber que está a salvo, lo pone muy feliz y se la ha pasado bien desde que llegó. Qué gran personalidad. Es un gran perro. Sí. Oh, eres un perro muy lindo. Y es un buen chico. Hicieron un buen trabajo. Sí. Él tiene un problema en el conducto lagrimal, pero está bien, limpio y saludable. En cuanto me senté, vi al perro en el regazo de Gary y tenía esa enorme sonrisa. ¿Estás feliz? Eres un perro muy agradable. Eres increíble. Hice una publicación en las redes sociales y ya tuve muchas respuestas del público que quiere adoptarlo. Hemos recibido como 20 solicitudes hasta el momento y he reducido las opciones a una que en realidad me encanta. En verdad me gusta esta familia porque tienen dos buenas recomendaciones de dos de nuestras familias graduadas. Tienen Bostor Terrier y tienen experiencia con animales especiales. La única cosa que me falta por hacer es evaluar a Jedi para ver cómo se desenvuelve en un ambiente nuevo, pero parece que va a ser la familia perfecta. Jedi no es discapacitado. Tiene capacidades diferentes. Su ceguera no lo detiene. No lo detiene para nada. Él es un típico Bostor Terrier alocado. Para mí es una locura que un perro ciego se ha considerado candidato para la eutanasia y que tiene mala calidad de vida solo por ser ciego. Amigo, creo que encontré tus ojos. Creo que sé dónde los dejaste. Aún puede escuchar, aún come su comida, aún es feliz, aún juega con la pelota. Se ven muy bien, amigo. Se ven muy bien. Beast, Jade, ¿qué? Vengan, por favor. Necesito ver cómo se desenvuelve Jedi antes de colocarlo en un hogar adoptivo. Eso incluye hacer algunas pruebas para saber que puede hacer cosas como encontrar su comida, su agua y caminar alrededor de la casa sin lastimarse. Como Jedi apenas llegó, quiero probar algunos de sus sentidos. Jade, ¿puedes sentarte con él hasta que estemos listos? Pondré esto en su tazón. Puedes verter algunos cubos de hielo para que haya sonido constante. Y cuando llegue a su tazón de comida y agua, vamos a felicitarlo porque eso será un gran logro para él. Grandioso. Me sorprende mucho el hecho de que no tenga ningún ojo. Literalmente puede ver, incluso mirar hacia arriba. Mueve la cabeza como diciendo, ¿qué haces? Y yo digo, ¿cómo sabe que estoy aquí? Jedi, ¿qué haces? Puedes hacer algunas pruebas. La mayoría de los animales que pierden un sentido incrementan sus demás sentidos, los ponen en automático y parece que tienen supersentidos. Y algunas veces vemos que los perros con un problema como la ceguera pueden perder otro sentido como el oído. Espera, amigo, espera. Sabemos que este no es su caso porque perdió los ojos debido a que se los lastimó, no por una enfermedad o un defecto de nacimiento. Para nosotros es muy importante asegurarnos de que tiene un buen oído. Allá va. Buen chico. Encontramos el agua. Veamos si puede encontrar su comida. Bien, buen chico. Buen chico. Eres un buen chico. Estoy orgullosa. Hay un camino sensorial en el piso, así que cuando pongamos su comida y agua ahí, él puede encontrarlos. Sintiendo. Él es uno de esos perros perfectos que no se consiguen muy a menudo. Jedi, Jedi. Ay, ¿conoces ese sonido? ¿Quieres tu pelota? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Muy bien. Uno de los consejos que le damos a las personas que adoptan, especialmente un perro ciego, es que no cambien sus muebles de lugar. Queremos que aprenda a caminar por ahí y una vez que aprenden, saben exactamente en qué habitación están y cómo rodear esa habitación. Puede encontrarla en cualquier lugar. Amor, debes ver esto. Debes ver esto. Hola, Jedi. Hola, amigo. Es impresionante. ¿Lista? Sí, estoy lista. ¿Cómo es que sabe? Es por el sonido de la pelota. Él solo... Y corre alrededor de Skye. Creo que la elección de su nombre fue perfecta. Le queda muy bien. Él tiene la misma clase de poderes. ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos, muchachos. Adentro. Vamos. Hoy es el día de la adopción. Jedi. Oye, siéntate. Bien. Muy bien. ¿Listo? Arriba. Arriba. Buen chico. Estás más que listo para ser adoptado. Solo con verlo moverse, nunca podrías saber que Jedi es especial. Por la manera en que actúa, no parece que sea ciego. ¿Quieres vivir con otros Boston Terriers? ¿Sí? ¿Son tus amigos? Muy bien. En Panda Poe's Rescue no solo queremos encontrar el hogar adecuado para el animal, queremos encontrar el animal adecuado para la familia. Me quiero asegurar que el perro no regrese al refugio. Ya llegaron. Arriba. Buen chico. Vinieron a conocerte. No me preocupa que Jedi sea ciego. Tenemos un pequeño pequinés. Primero perdió la vista y luego dejó de escuchar también. Ahora tenemos un nuevo reto. Hola. Hola. No nos conocíamos, Amanda. Voy a llorar. Ay, no llores. Gracias, cariño. Ay, mira eso. Me encanta. Le está diciendo hola. ¿Me dejas la merda? Hola, cariño. Hola. Le está diciendo muchos besos para ti. Ven aquí. Déjame mirarte. Ay, qué tierno. Me encanta. Vino la manada a conocer a Jedi. Vamos. Supe que Jedi era el indicado desde el momento en que lo vi. Es su hermano mayor. Inmediatamente supe que Jedi pertenecía a nuestro hogar. Me encanta. Con cuidado. Con cuidado. Siempre tomo en cuenta todo lo que un animal necesita específicamente. Un hogar que va a ser físicamente perfecto para el perro. Con cuidado, Ogi. Él no puede verte, cariño. Si ellos tienen otros animales, debo asegurarme de que esos animales van a estar físicamente a salvo. Mira cómo juegan. Sí. Ve por él, Ogi. Sí, es tan claro. Ve por él, Ogi. Buen chico. Ve por él, Ogi. Ve por él. Irán a un lugar donde van a verlo jugar y luego lo van a calmar y harán que se sienta a gusto. Se adaptarán a él también. Jedi, ven, amigo. Buen chico, buen chico. Escalón. Escalón. Buen chico. Buen chico. Aprenderá la distribución de su casa en un día o dos. Y siempre y cuando no muevan todo constantemente, estará bien. Él puede caminar a través de las cosas usando el aire contra su cuerpo. Y... ¿cómo se sienten? ¿Creen que todavía lo quieren adoptar después de conocerlo? ¿O quieren dejarlo aquí conmigo? No, no. Pareciera que ya vive en nuestra casa. Sí. Es verdad. Parece como si se hubiera ido de campamento. No creo que la cuestión sea si lo queremos. Así es. Él ya es parte de nuestra familia. Dejará que lo adoptemos. Nosotros lo queremos. Yo honestamente me sentiría honrada si lo adopta. Gracias. Literalmente no podría haber pedido un mejor escenario para él. Así es. Muy bien. Es oficial. Felicidades. Es el perro perfecto. Es el perro perfecto. Es verdad. Es literalmente perfecto. Quieto. Quieto. Espera. Y listo.